¿Por qué lo amo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te coge a ti? ¡Eso es joven santo, eh! ¡Y te dio sus cacahuetes! ¡Ay, qué pachilleros también me quieren mucho! ¿Quién te ama? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu calicia? ¿Quién es? ¡Julio! ¡Julio! ¡Ven! ¡Ven! ¡No me dejou a los chuchos de esto! ¡Ven! 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 ¡Ven, Silbo! ¡Ven! 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 ¿Qué es? ¡Ven! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre! ¿Eso puede ser machuico? ¡Mi Román! ¡Ay! ¡Granada Agustín! ¡Granada Agustín! ¡Piki, pi, pi, pi! ¡Ay! ¡Yee!